Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión como pueden me les traigo el video tutorial de como hacer el easter egg del mapa de Ernst's Raja Lo que tenemos que hacer es este, bueno ahorita les voy a explicar pero primero este easter egg se puede hacer de 1 a 4 personas Yo les recomiendo que lo hagan de 1 porque es mucho mas sencillo ya que solo tienen que construir un arco y ya tienen que mejorar todos los arcos En serio es demasiado, demasiado facil en solo En D4 es un poco mas complicado porque tienes que esperar a que todos llenen sus arcos y todo eso pero bueno comencemos Lo primero que tenemos que conseguir es un arco mejorado, no importa en que ronal consigan, no importa cual sea, no importa nada Mientras sea un arco mejorado, una vez que lo tengan mejorado van por otro arco que no este mejorado Y en la zona del teletransportador van a estar estos picos y lo que tienen que hacer es dispararles Y una vez que ustedes les disparen con el arco no mejorado van a ver que estas se ponen con una aura naranja Lo que tienen que hacer es darle a todas y a continuación van a escuchar el siguiente sonido Ese sonido fue de que ya pueden hacer unos pasos que hagan de cuenta que son piezas que se fueron alrededor del mapa Aparecen 4 veces pero sin embargo hay 8 localizaciones, lo que tenemos que hacer es ir a buscarlas y dispararlas con el arco mejorado No importa con cual sea, repito, es simplemente fácil, es muy fácil No le pueden disparar con armas de balas ni con un arco que no este mejorado porque si no van a fallar el desafío La primera localización es en frente de Quick Rail, aquí, aquí como vean aparece, a mi me apareció Es como unos rayitos y una vez que le den va a volver a escuchar el mismo sonido Y eso significa que el camino, digamos que se cambió de localización La siguiente localización es atrás de la llanta de este coche La siguiente localización es acá en estas cajas, honestamente no se bien como decirle En frente del trapolín, en este teléfono, en este globo, en la habitación de Maxis y Samantha En el cuarto del dragón, arriba de este radio, ahí en el reloj Y arriba de la cuda en el reloj Ahora, una vez que nosotros, si no le damos, en caso de que fallemos, vamos a escuchar el siguiente sonido No sé si me cae a tiempo, honestamente no sé Pero significa que tienen que pasar de ronda y volverlo a repetir Sin embargo, si le dan a las cuatro en la misma ronda, van a ver una bruma morada abajo en el teletransportador Y si nosotros usamos el teletransportador, nos vamos a ir al pasado Ahora, tenemos que recoger aquí dos cosas Estos fusibles, como pudieron ver, están sobre esta caja Y esta tuvo azul Este, cabe mencionar que si todos están jugando Todos los jugadores tienen que teletransportarse, si no, no funciona el teletransportador Ahora, aquí tenemos que anotar una contraseña que nos dé el doctor No me acuerdo como se llama, doctor craft, creo Como pueden ver, me dio flecha, círculo, círculo Esta contraseña la tenemos que anotar o memorizarla Porque la vamos a ocupar en el siguiente paso Este, una vez que nosotros nos volvamos al presente Va a aparecer un páncer, así que les recomiendo matarlo lo más rápido posible La contraseña que les, este, digo Aparece en, bueno, primero Lo así no, me estoy adelantando Los fusibles que agarramos, los ponemos aquí Van a ver que empieza a reaccionar como electricidad azul Y luego, ese medidor lo tenemos que cambiar de destruir a proteger Una vez que nosotros lo cambiemos a proteger Estas computadoras van a encender Este, y aquí anotaremos la contraseña Si no encienden las computadoras Lo que tenemos que hacer es, este Este, encender la trampa Tesla Y una vez que la encendamos Estas computadoras van a reaccionar Este, no sé por qué pasa esto Pasa a veces, a veces no, pero a veces sí Les digo, nada más con encender la Tesla Es suficiente Y aquí tenemos que poner la contraseña que nos dio el doctor Esta es una partida diferente Así que no es la misma contraseña que vieron ahorita Así que tranquilos Este, aquí ponemos la contraseña Y una vez que pongamos la contraseña aquí Tenemos que bajar al teletransportador Y como pueden ver en la bóveda O sí, en la bóveda Va a estar puesta la contraseña Y abierta Lo que tenemos que hacer es recoger estas piezas Y una vez que las recojamos Tenemos que ir a la trampa Tesla Y colocarla aquí Y colocarla del otro lado Que es, este, aquí Una vez que las coloquemos Este, otra vez volvemos a apretar el medidor Para que se cambie a modo destruir Creo que sí es destruir Es que honestamente no sé Como que tengo el brillo muy alto Y como que no se ve, no sé Y ahora lo que tenemos que hacer es Ir a las computadoras Y apretar cuadrado Y nos va a dar estos símbolos Lo que tenemos que hacer es memorizarlos Porque se van a apagar Y en la pantalla grande va a aparecer El símbolo que necesitamos Así que tenemos que ir jugando este juego Como de Samantha dice Como el de tipo Moon Un poco distinto Pero, pero prácticamente lo mismo Y lo que tenemos que hacer es Apretarle hasta que, hasta que acabe Ahora sí, hasta que termine Y una vez que terminemos Y lo hicimos todo bien La computadora va a apagarse Y va a sonar un sonido de confirmación Lo siguiente que tenemos que hacer Después de aquí Nos tenemos que ir a la luna Digo, al cohete Lo haciendo Siempre se me sale esa, esa palabra Lo haciendo Y bueno, lo que tenemos que hacer es Irnos al trampolín Bueno, yo lo recomiendo por el trampolín Porque es más rápido Le recomiendo esperarse a que El cohete se está a punto de despegar O no sé Si se quieren arriesgar Hacerlo rápido Porque aquí puede aparecer el cohete Y puede regarles toda la partida Y vamos a hacer lo mismo En estas computadoras Una vez que hagamos lo mismo En las computadoras De igual manera Este, cuando le demos a la final Se van a apagar Y van a escuchar un sonido de confirmación Y si lo hicieron todo bien Estos pasos bien La siguiente La próxima vez que vayan a los Tesla Van a tener como un aura blanca Alrededor Como energía Este, ahí Lo que tenemos que hacer es Apretar el botón verde Que está atrás del medidor Y una vez que hagamos esto Van a ver que los Tesla Le disparan al cohete Que iba Dempsey Van a ver que el cohete Va a empezar a descender Y se va a desviar Hacia, hacia nosotros Pues Este, va a estrellarse En la torre En la torre donde está El arco de fuego Se va a estrellar Y nos va a dejar dos cosas El cuerpo de Dempsey Y el dispositivo Brill Si, creo que el dispositivo Brill El dispositivo Brill Aparece aquí junto al cohete Les recomiendo que lo agarren rápido Como pueden ver Aquí está Mira aquí se ve el muestro Aquí Y el cuerpo de Dempsey No lo podemos tocar hasta después Ahora Otra vez tenemos que volvernos A ir al pasado O sea, si Tenemos que volver a repetir El paso de De darle con el arco Y en esta caja Tenemos que Apretarle Y una vez que nosotros Apretemos esta caja Se va a abrir esta caja Que estaba cerrado Agarramos La piedra que estaba adentro Y una vez que Con lo que agarramos La piedra que estaba adentro Lo único que tenemos que Esperar es Irnos otra vez A teletransportarnos Cuando llegamos Vamos a ir a la A la zona Del Del caballero Que está acostado Hay como un caballero Acostado Y poner el dispositivo Brill Ahí Una vez que lo pongamos ahí Vamos a ver que Un guardián de Shows of Evil Va a aparecer Con un Así como un fantasma Va a aparecer un fantasma Y lo que tenemos que hacer Es seguirlo Aquí es cuando Tienen que tener Todos los arcos mejorados Si están jugando De 4, 3 o 2 Pero si están jugando De 1 Nada más con que tengan El Shows of Evil Mejorado Es en esta parte Porque les digo Que es mucho más fácil Hagan de cuenta Que aquí ya Seguimos al guardián Y nos va a dar Localizaciones Donde tenemos que entrar Si entramos Vamos a ver un aura Abajo de nuestro Personaje El aura azul Es del eléctrico El aura verde Es el de los lobos El aura rojo Es el del fuego Y el morado Es el de la obscuridad Lo que tenemos que hacer Es meternos Y matar con el arco Correspondiente Y hasta que el keeper Se llene y se vaya Una vez que se vaya De esa localización Vamos a ir a las siguientes Localizaciones Estas localizaciones Nunca cambia Lo que cambia Es el arco Que tienen que matar Pero como les digo Es mucho más fácil Y bueno Aquí les estoy mostrando Todas las localizaciones Del keeper Aquí sería la tercera Como pudieron ver La segunda La primera La segunda La tercera Y aquí es donde Tenemos que colocar La piedra Que nosotros agarramos En el pasado Colocarla aquí Y aquí cuando venga El keeper Nada más llenarlo De almas Una vez que lo llenemos De alma Vamos a ver que el keeper Cobra como una Forma física Y cuando termine De Y lo tenemos que Seguirlo Y lo tenemos que Seguir hasta La pirámide Una vez que Llegamos a la pirámide Vamos a ver que La pirámide Ya no está El keeper va a empezar Absorber a absorber Como energía De los cuadrados Que están alrededor De ellos Y si escuchamos Con atención Vamos a escuchar Como el keeper Aparece en En la luna En la Allá arriba Bueno si en la luna Donde están los No me acuerdo De su nombre Bueno pero Va a aparecer en la luna Y lo que pasa A continuación Es de lo más O sea Es muy Es demasiado Nostálgico Volver a ver La MPD Que vimos en la luna La Este El keeper va A secuestrar La MPD Y la va a Teletransportar Aquí abajo Lo que tenemos que hacer Es ver Este En una de las En una de las esquinas De la pirámide No va a haber nada Ahí tenemos que apretar Cuadrado Y colocaremos La pieza Que agarramos En el pasado Y se va a abrir La MPD Una vez que se abra Vamos a ver Que el keeper Está dentro Pero Ya va a estar Corrompido Ya va a ser maligno Lo que tenemos que hacer Es ahora Los Gravity spikes Si no saben Cómo conseguirlos Pásense por mi canal Tengo el video tutorial De cómo conseguirlos Colocarnos En frente del keeper Si son cuatro jugadores Los cuatro tienen que colocar Su Tienen que enterrar Sus gravity spikes Y nos va a teletransportar A una zona Donde va a haber Un keeper gigante Ahora lo que tenemos que hacer Es matar a este keeper Este A Tres veces Hagan de cuenta Que Lo primero que les recomiendo Es tener el arco El arco Eléctrico Porque es el El que más hace daño O bueno Es el que yo veo Que más hace daño La ray gun Y si tienen Mule kick Este También Una escopeta mejorada Ahora Como pueden ver Aquí El keeper Me está lanzando Muchos ataques Su primer ataque Su primer ataque es Dejar montañas De fuego Como lo hace El arco De fuego Su segundo Ataque es Aventar calaveras Gigantes Y su Y su tercer ataque Es este Electrocutar El piso Cabe mencionar Que si Cuando electrocuta El piso Ustedes no están Atrás De una De uno De estos Pilares Este Los va a matar Y va a ser un Así Los va a matar Rápido O sea Ni siquiera Les va a dar Tiempo De hacer nada Luego Los va a matar Les recomiendo Estar muy bien Sincronizados En esta parte Y bueno Este Lo único que tenemos Que hacer es Empezarle a disparar A aguantar Hasta que el keeper Empiece a recargar Energía Una vez que empiece A recargar energía Van a ver que Abajo Va a haber una Electricidad Va a empezar Como electricidad Abajo Lo que tenemos Que hacer es Ahí Enterrar nuestros Gravity spikes Y vamos a ver Que el keeper Va a ser atrapado Una vez que sea atrapado Vamos a ver Que Su símbolo Del pecho Va a estar Como que Brilloso Y le tenemos Esto lo tenemos Que hacer tres veces Así que tengan Mucha paciencia Coordinación Y les recomiendo Tener buenos chicles Porque a veces Los chicles Son los que te salvan Por ejemplo Yo tenía el ventajolic Y el regusto Por si me mataban Y bueno Una vez que le demos Al keeper Sus tres veces O bueno Ya lo matemos Lo que va a pasar Va a ser que el keeper Va a ser derrotado Nos va a teletransportar Al presente Y lo que tenemos Que hacer es Este Irnos A Donde están las computadoras Bueno Lo primero Lo siento Lo siento Me estoy saltando Otra vez Partes En la MPD Va a aparecer La Este Como se llama Esto Colocamos la llave De invocación Esperamos a que se cargue Una vez que se cargue La volvemos a tomar Y ahora si Nos vamos Allá arriba Junto a los teslas Y vamos a colocar La La llave de invocación En la computadora Y vamos Y vamos a ver Y vamos a ver Todos los cohetes Del mapa Van a empezar A despegar Y se van a ir Disparados Hacia la luna Terminando esto Van a ver La cinemática Este Terminando la cinemática Les van a dar Todos los perks Y Bueno chicos Espero que les haya gustado Este Les recomiendo Hacerlo de uno Porque es mucho más sencillo Por ejemplo Yo lo hice en la ronda 20 Me tardé un poco Porque estaba tratando De que me salga El chicle a regusto En caso de que me mataran Y Pues Este Bueno eso sería todo Ya saben que si les gustó El video Denle like Suscríbanse Que no les gusta nada Y bueno Yo los dejo nada más Con la cinemática final Y nos vemos En el siguiente video Adiós Nosotros Cumpliremos Con nuestra misión Sigue vivo Eso espero Carajo Un día Este sujeto Desaterrá el caos En todo el universo No puedes seguir Con vida Las cosas No debieron salir así Se supone Que íbamos a asegurar El paquete Que sería algo limpio Sin embargo No ha sido más Que una sucesión De desastres Nunca debí haber confiado En ti Richtofen Nunca Deberrías confiar En mi Dempsey Todos deberían hacerlo Este artefacto Tiene el poder De almacenar Y conservar El alma del sujeto Tu alma Pero solo pude hacerlo Tras el momento De la muerte De la misma forma Que me viste hacerlo Con mi otro yo Esa es La única manera Espera Si realmente Tiene que morir Para salvar el universo Debería ser yo Quien lo haga Me alegra verte Tank Tiene que ser yo Quien lo haga Tiene que ser yo Quien lo haga No, 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 no. No, no, no.